Ángela Ponce, primera mujer transgénero en participar en un certamen de Miss Universo, quedó eliminada de la competencia. Ángela Ponce era una de las favoritas para llevarse la corona de Miss Universo, foto especial, la sevillana no logró calificar entre las cinco finalistas de Europa. De las 31 concursantes europeas, únicamente clasificaron Polonia, Bélgica, Gran Bretaña, Hungría e Irlanda. En su camino hacia la 67 edición de Miss Universo, Ponce fue blanco de críticas por parte de otras ganadoras de este certamen, entre ellas la mexicana Lupita Jones 1991, y la colombiana Valeria Morales 2018. Cabe recordar que en 2012, la canadiense Yena Talachova fue descalificada del concurso por ser transexual. Debido a la serie de críticas y peticiones en redes sociales para hacer de Miss Universo un certamen incluyente, la organización replanteó sus políticas. Punto. Podría interesarte España rompe barreras, así es la primera candidata transgénero a Miss Universo histórico, mujer transgénero arbitra partido de fútbol Tatiana Mayar.